Yo no sé ni dónde dormir esta noche, pero a dónde sea soñaré contigo Quiero que me beses, quiero que me abraces, aunque sólo sea cuando estoy dormido Yo deseo mañana cuando me despierte, tener en mi boca el sabor de tus besos Por eso es que todos me llaman el loco, porque me la paso soñando despierto Loco por tu amor, yo soy un loco por tu amor Y aunque me llames loco soñaré, que un día entre mis brazos te tendré Loco, que me llamen loco, a mí no me importa si es por tu cariño Loco, loco, lo remate, pues vivo esperando que ya tú me ames Yo no sé ni dónde dormir esta noche, pero a dónde sea soñaré contigo Quiero que me beses, quiero que me abraces, aunque sólo sea cuando estoy dormido Yo deseo mañana cuando me despierte, tener en mi boca el sabor de tus besos Por eso es que todos me llaman el loco, porque me la paso soñando despierto Loco por tu amor, yo soy un loco por tu amor Y aunque me llames loco soñaré, que un día entre mis brazos te tendré Loco, 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 lo remate, pues vivo esperando que un día tú me ames Loco, 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 lo remate, pues vivo esperando que un día tú me ames Loco, 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 loco Gracias.